Y ahora, llegó el ambiente, y todos a divertirse, ajá, vamos a bailar. Y ahora, llegó el ambiente, y todos a divertirse, ajá, vamos a bailar. Y ahora, llegó el servicio, y cómo le van a poner, pregúntame pues, y cómo le van a poner, dígame. Y quiero que me digan, ¿qué artigo compa? Pues, dígame que al primero le ponen pato, al segundo le ponen reto, al tercero le ponen vito, al cuarto le ponen foto, al cuarto le ponen alto ahí. Y, ay no, a mí quiere poner Juan. Juan, Juan, a mí quiere poner Juan, que no me hizo ese nombre, que te quiere hermanar. Juan, Juan, querido Juan Julián, querido Rafaelito, con algo que más. 1, 2, 3 , 2, 4 , 1, 2, 3, , 2, 3,1 Cinco patritos parió, la pata de doña al chatito. Y muy felices se encuentran Pa, 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 toda la pata y sus papitos ¿Y cómo le van a poner? A cada uno de nuestros patos No te preocupes por eso Nos sabremos cuando llegue esa digestión ¿Y cómo le van a poner? Preguntando eso ¿Y cómo le van a poner? Dígame ¿Qué digo, compa? Ya, breve, rápido Que al primero le ponen pato ¿Y cómo le van a poner pato? ¿Qué se le van a poner pato? ¿Cuánto le ponen pato? ¿Qué se le ponen atraí? ¿Cómo te llamas? ¿Eso mi compa? Yo me llamo Franco ¿Esto? Pero... ¿Esto? Mi compa se llama Juan ¿Juan? Juan, Juan Pa, mi que por Juan Quiero ponerse el nombre Yo soy tu de mamá Juan, Juan Besito Juan Julián Pinto de abuelito Corrado que mamá ¡Sup! ¿Y ahí? Renovación ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, pues muy bien Acá entre nos Ahora sí Continuamos Y ahora ven para acá Nuestros amigos De la renovación ¿Dónde están? Los chamacos De la renovación A ver ¿Dónde están? Acérquense para acá ¿Dónde están las renovaciones? ¿Dónde están? ¿Ah, no vinieron? ¿No vinieron? ¿No? ¡Ah, Dios! ¿En serio? ¡Ah, caramba! Yo pensé que iba a venir ¡Ah, mira! Ah, sí, quizá No, es que ya han cambiado Ya son diferentes ¿No? ¿Cómo te llamas? Abraham El vocalista El vocalista De la renovación Cierreña Así es Juan de Dios Bajista ¿Y tú? El güey Sabori Requintista Renovación Cierreña Muy bien ¿Ya tienen alguna canción Grabada ustedes? No, pero Ahí tenemos en Facebook Videos en vivo Y ¿Y cómo los puede encontrar La gente En las redes sociales? Renovación Cierreña Oficial En Facebook ¿También se avientan Bodas, 15 años Todos los eventos sociales? De todo, de todo Ajá Imagínate Bautizos, de todo Divorcios, bautizos De todo Todo lo que sea Aparte de festejar, ¿no? Sí, claro que sí Ajá Para alegrar el momento Claro que sí Ah, ok Muy bien ¿El teléfono Para contrataciones? El 624 440308 Eso, muy bien Estamos viendo En este programa Que entrenamos Pura música De los grupos Que han venido El día de hoy A caminar Donde nuestro amigo Daniel Barrera Que es el camarógrafo Que viene aquí también Tomando este video Y este Que nos grabó Estas canciones Allá con los grupos Renovación musical ¿Musical verdad? Así es Cierreña Cierreña, perdón Sí ¿Cuánto tiempo tienen En el grupo? Nosotros tenemos Cinco meses Cinco meses Así es Ajá ¿Y ya tienen Amplio repertorio? Sí, tenemos Amplio repertorio Ya sacamos Lo que son Cinco horas Y más Así es Ah, muy bien ¿Y hasta dónde Piensarían llegar Ustedes como grupo Musical? Que son cinco ¿Verdad? Sí, somos cinco Son cuatro, cuatro, cuatro Estaba contando La bocina La bocina también Las guitarras Y todo Así es Muy bien Pues échenle muchas ganas Chamacos Porque esto es muy difícil Estudian, trabajan Aparte Trabajamos Sí Trabajamos los cuatro Y estudiamos dos Nomás Dos Muy bien Pues los otros muchachos Pues ahí van por el buen camino Ahí viene el otro Ahí viene este muchacho ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Que el hermanito Tú saliste por acá Por el otro lado ¿No? Y era nomás Llegó tarde este muchacho ¿Cómo te llamas? Daniel Daniel, ¿tú qué tocas En el grupo? Armonía Y segunda voz hoy ¿Te ha gustado la música a ti? La verdad sí Mucho Nunca pensé Tocar así Fue de repente Fue de repente Sí También este ¿Y quién te invitó Al grupo a ti? Me invitó Abraham Abraham Nos conocí El vocalista Nos conocimos Hace como dos años Más o menos Y de repente Empezamos a cantar A acoplarnos Y resulta que Él y yo Tenemos muy Muy acoplada la voz Somos Somos muy ¿Cómo se dice? Sí De los mismos gustos ¿Se podría decir? La misma novia Sin comentarios ¿Eh? La novia de los cuatro ¿Y luego? Sin comentarios Eso No, no Era broma Era broma Ya saben Entre nosotros Pueden suceder muchas cosas Pero jamás destrozarnos ¿Sí? Bueno, muy bien Entonces este muchachos Pues adelante con la música Y este Y vamos así caminando ¿Ok? Primeramente le queremos agradecer Por habernos hecho La invitación A la caminata Muchas gracias por habernos invitado Gracias por ustedes Este Por aceptarla ¿Ok? Muy bien Y ahora sí Adiós muchachas Adiós Mira nomás Adiós Mira nomás ¿Quién me falta? ¿Qué grupo falta muchachos? ¿Ya? ¿Todos? ¿Eh? ¿Quién? A los del portal Acérquense para acá muchachos Antane Acérquense para acá Los del portal A ver Los del portal También Buena música De la que hemos estado Escuchando el día de hoy Acérquense por favor Su nombre Francisco Casillas Miguel Milanda Miguel Alejandro Armenta Alejandro Armenta Y los demás no vienen Porque pues ya sabe usted Que trabajan Pero vienen ellos También a participar Y a hacer ejercicio ¿Ya ha venido a la mía tú? La primera vez La primera vez O sea que no conocía a la mía No Mucha gente no conoce la mía Y es que Tienen justa razón Muchas veces no conocemos Ni nuestra propia ciudad Pero se encuentra Por la reforma Y acá este Encercas al Navarrete ¿Ok? Para que vengan ustedes A caminar No los alcanzamos Bueno muy bien Entonces ya tienen También mucha música Grabada Este Para un evento Pues estamos Armando repertorio Apenas ¿No? Proyecto Ahí pues Pues se formó Ahí no Por el David Nos dijo El maestro Sí, sí El sabroso Es el músico Maestro De ellos también ¿Verdad? Sí Nos invitó A participar Y ellos Pues participaron Muy bien Con la música Pues yo Yo antes ya Era vocalista Sí Pero yo apenas Estoy apenas Agarrando bajo Así Y queriendo agarrar Segunda Así Pero yo antes Ya en otro grupo En este grupo ¿Cuánto tiempo Tienes? No pues Tenemos Sí Se van uniendo Se van uniendo Pues muy bien muchachos El teléfono Para que los contrate La gente Porque también Estamos viendo Música de ustedes De la Viendo y escuchando El teléfono Acá está Bueno Está apareciendo También ahí En su pantalla Ok Para Por si se les olvida Es 6621 86 76 17 Muy bien Perfecto Muy bien Bueno Muy bien Ellos son Los del portal Ya se cansaron No se cansaron No hombre Pues bueno Pues hay que continuar Danielito Te cansaste Daniel Barrera No No se cansó No se cansó Bien Perfecto Entonces vas a continuar Y este Viendo todo este lugar Lo que es la milla Que son 20 20 hectáreas Aquí que pertenece A la universidad de sonora Y es un lugar Donde la gente Viene a hacer Sus ejercicios La gente viene Este en la mañana En la media En la tarde En la noche Que está abierto Hasta las Hasta las 11 De la noche Y hay que hacer Buen uso de esos lugares Porque esos lugares Son los que debemos De cuidar Para hacer buen ejercicio Y mantenernos sanos Todos Ok Que tiene Campos de Béisbol De fútbol De básquetbol Y también viene la gente Hacer zumba Está el gimnasio De la universidad También de sonora Vamos a continuar Acá entre nos Y ahorita vamos a Echar una bailada Entre todos Ok Está bueno En los pies Para arriba y para abajo Para un lado y para el otro Para arriba y para abajo Para un lado y para el otro Y eso se acabó A todos Les amo Pa' ti ¿Por qué te vas de mí? ¿Por qué te vas de mí? Yo ya no puedo estar Un día más Ya solo Si tú no te me pesta Tal vez me vas a matar Te llevas de todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor Recuerda calmaré el dolor Que dejó tu partida No at Pomona Com imáñez el dolor La vida Que coneja el miedo Con imáñez el dolor Streeter Yде Comes a secundar Me duele como la madre a un niño, porque en decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo. Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevas de todo. Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por favor a calmar el dolor, que dejó tu partida. Regresa por favor a calmar el dolor, que dejó tu partida. Regresa por favor a calmar el dolor, que dejó tu partida.